Y acá el que aprendió se llama In The End, mi querida María Agusta. Te la voy a poner acá en el chat, ¿ya? Te la voy a poner. In The End. Ya, eso se llama. Ya, The Likint Park. Creo que se escribe así. Ahí está. Creo que si no hay la busca, María Agusta. Bacán. Bacán, bacán, bacán. Bueno, vamos con Guillermito. Guillermito Lazo dice que ha tenido una noticia para nosotros. Una noticia que, señores y señores, he conversado con María Agusta. Perdón, perdón, María Agusta no. He conversado con María de Lourdes. He conversado con María de Lourdes y he tomado una decisión, mis queridos ecuatorianos, una decisión difícil, complicada. Pero que se tiene que tomar, será posible, con el dolor de mi alma, pensando en el resto. He decidido no lanzarme a la presidencia del Ecuador. No lloren, no lloren, ecuatorianos. No lloren por esta decisión. Por favor, les pido calma. A mí también me duele. ¡Me duele! Oye, oiga, oiga, mi querido amigo, lámpara, 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 lámpara. Pero el señor, convencido hasta los músculos que no tiene, de que él ha tomado una sabia decisión al no lanzarse como presidente. Escuchen esto. Es por eso que hoy, después de una profunda reflexión. ¡Qué profunda reflexión! Oye, puedo creer que hayas profundizado el desastre. Pero qué profunda reflexión, hermano. Por favor. No es tan difícil. No seas cargoso. Lindbisky, my generation. Ah, ya, ustedes son Lindbisky. Ok, ok, ok. Rammstein. Rammstein. Uy, chica, me salieron los rockeros, carajo. Quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la república para las elecciones de agosto. Y todavía este señor, este señor lo dice con, todavía con prosa. No aceptaré. Me lo están pidiendo, pero no aceptaré. Le he dicho que no. No, me piden. Me piden. Están diciéndome el lazo, por favor. Le he dicho no. ¿Será posible? No. Ya basta. Voy a concluir. Voy a concluir mi periodo. ¿Será posible? Señor presidente, ya usted no existe. Definitivamente. Ya estamos hablando de los candidatos. Hay que tocarlo por respeto. Hay que mencionarlo por respeto. Pero usted definitivamente no existe. presidente de la república. Y decir que lo ha tomado con profunda decisión, creo que es un tema bastante, bastante sinvergüenza. Pero tiene más palabras, más texto. Quiero ser claro. Ok. No aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la república. Pero ¿y por qué lo repite, por Dios? ¿Quién es el insensato que se lo está pidiendo? O sea, hay que ser, pero hay que ser caretuco. O sea, el señor está convencido que tiene chance y que por el bien del país no se lanza. Señor, usted no se lanza. Porque está saliendo de un periodo nefasto, pues. Y Dios mío, lindo. En las próximas elecciones del 20 de agosto. Eso sí, que quede algo muy claro. Más claro todavía. Esto no es, ni de lejos, un punto final. Más bien, es un nuevo comienzo para que este gobierno, para este gobierno, el trabajo no se detiene. Pero ¿cuándo empezó? Uy, Dios mío, lindo. ¿Cuándo empezó? Es la pregunta, señoras y señores. Pero bueno, ahí está. Este es el presidente convencido, pero convencido, de que definitivamente podía correr para las elecciones. Yo creo que ya no. Sin embargo, es lo que es, mis queridos amigos. Terrible. Terrible. Por donde lo quieran ver. Pablo, ¿cómo le va?